Me meto en mi novela de relax y soy persona, no quiero que me quieras porque el amor no razona pero entiendo de emociones opciones siempre me faltan, me levanto de la cama y las lágrimas se me saltan Primo, estoy quieto como un sentido, ayer me río y lloro sangre como un crío y ve sabiendo que la vida es laberinto y que para salir de ella tendrás que perderla Tío, se me nota en la novela que vivo sin ley, cuidado, respeto y recibiréis lo que deis contigo Si tú me la lias, pues yo la liaré contigo, ni su primo ni su hermano, que ya somos mallorcitos Ahora me dice que somos corberos sometidos por un puto lobo que se hace llamar la rofia Pues yo arremeto contra todos esos perros del estado con mi hermanas de cabrones de la logia